Teniendo en cuenta que las políticas del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación no son claras frente a los colegios técnicos, el Instituto Técnico Industrial no se ha quedado de brazos cruzados a la espera de respuestas, sino al contrario. Está gestionando y buscando estrategias y ayudas para darle forma y sacar adelante el área de talleres que está funcionando en el momento. Entonces hemos estado haciendo contactos con la Cámara de Comercio, con FENALCO, con egresados que pertenecen a esas agremiaciones, con la Universidad Industrial de Santander y gracias a ellos se está trabajando sobre un proyecto que con la voluntad de Dios nos va a permitir tener tecnología, conocimiento para el colegio. Dentro de ello están algunas pasantías de nuestros estudiantes de los grados décimo y undécimo en los espacios de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Entonces la primera salida fue el día miércoles de la semana pasada, muy madrugaditos, 3.15 de la mañana, un grupo de 120 estudiantes acompañados de 3 docentes, el coordinador y quien les habla. Nos desplazamos hasta la UIS, tuvimos la fortuna de compartir conocimiento con ingenieros de allá, en algunos espacios muy bonitos que ellos tienen, con alguna tecnología de punta que nosotros añoramos, que eso permite que nuestros estudiantes comprendan la dimensión de lo que es ser técnico-industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!